La alegría no duró mucho. Ayer el presidente de la República tan pronto recibió la ley para financiar el conflicto armado interno, aprobada por la Asamblea Nacional, que negaba el incremento al impuesto a valor agregado IVA, ha realizado el veto parcial respectivo y en él propone volver a un incremento del 13 al 13% de forma permanente y dejarlo de manera discrecional cuando él considere necesario, con un simple informe del Ministerio de Finanzas, a incrementar el IVA al 15%, pero la Asamblea aprobó otras cosas. ¿Qué decir frente a lo aprobado? No sabemos, no podemos saber qué es lo que va a ocurrir con el IVA hasta que la Asamblea se reúne y vea que si tiene los 92 votos o los 70 votos, va a depender mucho de las movidas legislativas, pero en lo concreto, en lo que ya está aprobado, las contribuciones de la banca, el ISD, el incremento nuevamente del ISD, entre otros temas. ¿Cómo mira usted lo que aprobó ayer la Asamblea sin topar lo del IVA? Bueno, este, buenos días querida Liceña, querido Alexis, también para nosotros como Universidad Central, siempre es un honor estar aquí en Radio Pichincha, Radio Pública, nosotros somos Universidad Pública, y nuestros análisis y todo lo que hacemos, pues, te debe al pueblo para defender sus intereses. En ese sentido, lo que ayer se aprobó por la Asamblea estuvo perfectamente bien con el tema del IVA, ¿sí? Y con el tema de las contribuciones. ¿Por qué? Las contribuciones son un elemento fundamental en este momento, pero hay que hacer un antecedente previo a esto. El presidente Novoa crea un hueco fiscal, él mismo crea un hoyo fiscal con la primera ley que fue aprobada por la Asamblea. Entonces, ahí tenemos una situación complicada. La ley tributaria, que básicamente hacía exoneraciones, tenía zonas francas, es un tipo de exoneración, de exención, de recorte de impuestos a la riqueza, porque es muy poco probable que un microempresario se ponga en una zona franca. O sea, esto no es realizable. Entonces, ese recorte de impuestos que hizo, de exenciones y de también extinciones, recordarán ustedes que aquí también estuvimos derogando sobre cómo el presidente básicamente en la disposición transitoria primera se quitaba los impuestos que debía el grupo económico Novoa, es decir, a los que pertenecía a su familia, y si es que la Asamblea no ponía unos candados de ahí, incluso él se hubiera beneficiado directamente. Entonces, todo este hueco fiscal que se creó el propio presidente Novoa, como cuando Moreno se creó el hueco fiscal con la ley de fomento productivo, entonces ahora necesitaba él de alguna forma pagar esos impuestos. Llenar ese hueco. Necesitaba ese hueco taparlo. ¿Con qué lo tapó? Le quita impuestos a la riqueza por una parte y lo trata de tapar con impuestos a nosotros, al pueblo, a la gente que consume día a día y que cada día le está luchando. Entonces, el tema de haber negado el IVA es fundamental. Y con los otros temas es una situación en la que se trata de generar un aporte de parte de las personas que han ido ganando durante todos estos años. En pandemia, por ejemplo, los grupos económicos aumentaron su patrimonio, ojo, no estoy hablando de activos, estoy hablando de patrimonio, en mil millones de dólares. Pasó de 45 mil millones a 46 mil millones. Cuando a todos nos fue mal, cuando hubo quiebras, cuando hubo pérdidas de empleo, cuando todo estuvo mal, los grupos económicos ganaban mil millones más en su patrimonio. Y eso es muy curioso porque recordarán ustedes una entrevista del presidente Novoa cuando decía, no, lo que pasa es que no podemos hacer el patrimonio porque esto afecta a los pequeños agricultores. Eso es no decirle al frente que le afectaba a él. Y como le afectaba a él, no quería un impuesto al patrimonio. Porque, seamos sinceros, esto casi nunca topa a los pequeños agricultores. ¿El impuesto al patrimonio sobre la base de qué, por ejemplo? ¿De qué tipo de patrimonio? Sobre el patrimonio neto hubiera sido una cosa interesante. Pero ahí también hay una situación. Nosotros cuando analizamos, por ejemplo, la base de datos que tiene el SREI con grupos económicos, el 80% de personas socioaccionistas de los grupos económicos no presenta su patrimonio. Así que es complicado de grabar. Pero en todo caso se puede grabar. Porque tienen oculto, totalmente, tienen parísos fiscales. Un elemento que aquí no se topa, pero que esperemos que salga publicado este año, que es junto con la Universidad de Kassel, en Alemania, es un análisis de los fideicomisos de aquí en el Ecuador, que estamos sacando. Entonces, por ejemplo, la base presenta a los grupos económicos con parísos fiscales, pero no presenta a los fideicomisos. Nosotros investigamos los fideicomisos y vemos, por ejemplo, cómo hay parísos fiscales ocultos. Entonces, nosotros, por ejemplo, de alguna forma fuimos los que en un inicio sacamos lo de Positano, que era una empresa offshore de Guillermo Lazo. Y así se encuentra oculto. Por ejemplo, el grupo económico Novoa, sus socios accionistas, son empresas de embamas. Entonces, es complicado de medir, pero me parece que era una medida importante. Con las otras medidas, en cambio, si es que ya los grupos económicos ganaron, una contribución era legítima, porque esto graba a las grandes empresas y a las medianas empresas. Por otra parte, tenemos la contribución de los bancos. Justo cuando la asociación de bancos salió a decir, a llorar, que no les cobren los impuestos, porque van a sufrir un montón, nosotros sacábamos un análisis en el que vemos que la utilidad, la utilidad ya de los bancos, de los principales, se ha incrementado en casi todos de ellos. Banco Pichinche aumentó 23%, Banco de Béquilo aumentó 15%, Banco del Pacífico también se incrementó. Es decir, tenemos una utilidad bancaria que se ha ido incrementando constantemente. Y aparte también tenemos sobreganancias. Y pues de ahí lo que es curioso y lo que a mí me llama mucho la atención, es que aquí la derecha ecuatoriana y el sector de élite empresarial, ya no sé cómo llamarlo, porque en Italia la presidenta Belloni, que se le cataloga de extrema derecha, implementó un impuesto a las utilidades bancarias. Él ya lo implementó y lo defendió. Aquí en cambio, el momento en el que se quiere grabar a la gran riqueza, ahí sí pues van y saltan, ¿no? Todo lo que son grupos económicos de la comunicación, todo lo que tiene que ver con las cámaras empresariales, para no hacer el aporte. Cuando es un aporte que han tenido ganancias extraordinarias durante estos años, incluso en pandemia. Y ahí no se grabó en nada. Jonathan, ayer el Banco Central emitió un comunicado sobre este tema y decía que al aplicar estas medidas, se afectaría el nivel de liquidez del sistema financiero, restándole capacidad para conceder nuevos créditos requeridos para los sectores productivos y los hogares. A eso se sumó también la versión de la Sobanca, que decía que esto va incluso a afectar el crecimiento económico entre el 0,4% y el 1,1% el presente año. Y a sectores que son mucho más audaces y que dicen que este tipo de medidas van a terminar incluso afectando la dolarización. Para nada. Esto solo es una forma de legitimar que quieren que nos cobren impuestos a las personas de las clases medias y vulnerables y no a las clases ricas. Eso es totalmente falso, es totalmente mentira. Estudio tras estudio muestra que lo único que trae el recorte de impuestos a la riqueza es desigualdad, no tiene nada que ver con el crecimiento económico, no tiene nada que ver con el tema del empleo. Es decir, recortar impuestos a la riqueza no genera nada de esto. En cambio, una contribución a la riqueza, una contribución de impuestos a estos sectores, genera bienestar económico porque permite generar mecanismos de redistribución. Entonces, lo que dice el Banco Central, recordemos quién está en el Banco Central, es Guillermo Abellán, que era director del Instituto de Investigaciones, entre comillas, de la Fundación Ecuador Libre. Y viene desde el gobierno de Guillermo Lazo. Y viene desde el gobierno de Lazo. Entonces, nosotros tenemos ahí a personas que no creen en el Estado, que lo único que creen es cómo pueden legitimar a estos actores en engañar a la gente para creer que, si es que ellos están bien, el goteo hace que a nosotros nos ayude en algo. Pero la idea del goteo no funciona, no cae, y nosotros necesitamos grabar a la riqueza. Este es el elemento fundamental. Y estos estudios que tiene Aso, Banca y demás, son muy cuestionables. No tienen una investigación empírica detrás, no tienen una metodología detrás. Entonces, básicamente lo que tenemos ahí es solo lanzar un dato para beneficiarse. Yo quisiera traer también a colación, por ejemplo, cuando la entonces gerente del Banco Central del Ecuador, Verónica Artola, sacó todos unos estudios para demostrar cuánto el paro había afectado a la ciudadanía. Es decir, para tratar de deslegitimar al movimiento social que luchaba contra los recortes de ese momento. Entonces, vemos el juego de las legitimaciones. Nosotros, como Universidad Central del Ecuador y como Instituto de Investigaciones Económicas, tenemos cerca de 20 estudios que demuestran cómo ha habido grupos económicos que se han beneficiado durante el tema de la pandemia, cómo ha habido sobreutilidades, cómo ha habido sobreganancias, cómo los recortes a la riqueza generan perjuicio para la sociedad. Entonces, aquí, estudio tras estudio, ha mostrado eso. Jonathan, yo ayer decía brevemente en Twitter, y hoy en el comentario quizás un poco más en extenso, tratando de argumentar cuál era mi postura con respecto de lo sucedido ayer. Porque finalmente creo que Novoa nunca sufrió un revés, más bien creo que fue una jugada política muy hábil, muy hábil, con todo lo que incorpora las… y a mí me parece que está bien, o sea, ayer conversando con amigos, digamos, en ámbitos privados, yo les decía, si nos iban a clavar el incremento del IVA, pero que les pongan impuestos a la banca, al patrimonio, a los que más tienen, y de alguna forma redistribuyan mejor la riqueza, me parece que está bien, porque no todo el peso debería cargar… Sobre los hombros de la población. Exactamente, la espalda de la gente. Y, ciudad, le dame una pausa. O sea, nosotros aquí básicamente estamos frente a cómo critican el tema de los subsidios, pero cuando están subsidiando la riqueza en nuestros hombros, ahí sí está bien. Ya vamos también a hablar sobre eso, Donata. Entonces yo, ¿qué quería decirte con respecto de esto? Es que finalmente en lo político no sufre ningún revés Novoa, y en lo económico menos, porque la asamblea le aporta más de lo que él envió en un origen. Él dijo, incrementemos el IVA al 15%, recaudo mil millones de dólares. Con todo lo que está ayer, el estimado es que logra recaudar más de dos mil millones de dólares. Entonces va a tener, finanzas y su gobierno, una capacidad de maniobra en lo económico mucho mejor de la que él aspiraba en su momento. Si es que pasa el veto como está, los abogados se estirarán todo lo que puedan, su interpretación a la Constitución y a la ley, como nos acostumbran, ¿no? Pero más de dos mil millones de dólares. Y ahí el tema es, nos dijeron que esto era para resolver el conflicto interno y la guerra, y a partir del primer día que entra en vigencia la ley económica, el país va a tener que pedirle cuentas al gobierno de qué es lo que está haciendo, en qué está gastando la plata y cómo va a resolver la crisis interna. Bueno, ahí, primer punto importante. Es cierto, yo estoy de acuerdo. Novoa no tiene un revés. Quienes se quemaron fueron los asambleístas y los que votaron que sí. Estos cuarenta y tres asambleístas. Yo solo quisiera recordarles que en este momento nosotros no tenemos ni a un asambleísta que aprobó la ley humanitaria. El pueblo le dijo que no. No tenemos ya casi a ningún asambleísta también que aprobó las leyes de lazo. Están fuera. Y que tampoco pasaron cuando se le hicieron las mociones para que el presidente sea destituido. Tampoco están ahorita. Así que los que se quemaron son los asambleístas. Así que recuerden esto y como este periodo es cortito, muy probablemente cuando hagan el favor al gobierno de pasarles de lima, la gente recuerda. O sea, parece que no. Parece que no hay memoria. Pero sí hay esta posibilidad. En ese sentido tenemos esta situación en la que el gobierno sale totalmente limpio y con más recursos. Ahora, yo no creo que estos recursos sean destinados para esto. Esto, lo que pasó en TSE, lo que ocurrió todo esto, básicamente es la conjunción de una doctrina del shock. Que lo que trata es de legitimar cómo estas personas de alguna manera quieren decir que quieren cobrar más impuestos. Pero nuevamente repito, dicen que es para el conflicto armado. Totalmente falso. Es por el hueco fiscal que el mismo presidente Novoa causó. Entonces, Alexis, no es que tiene dos mil millones. En este momento va a tapar ese hueco que tenía de novecientos millones con la recaudación. Con eso se queda zanjado. Y con lo que recaudaría más, lo que yo más me temo es que van a pagar deuda externa. Recordemos todos y todas servidores y servidoras públicos que no nos pagaban los sueldos. En esta demora. Y esta demora no es que solo nos perjudiquen tantos no nos pagan. Esto genera también una dinámica económica que beneficia a los grupos económicos empresariales. Porque tienes que recurrir a la banca para pedir préstamos. A la tarjeta de crédito, me demoro. Oigan, las personas están difiriendo la comida. Y muchos de ellos me decían, pero es que no se cobra interés. Ey, si es que no me alcanza, pago el mínimo. Y esto me genera interés. No tiene que ver con lo que compro solamente. No terminas de pagarle una compra y te endeudas para la siguiente compra. En este momento seguimos, la gente está difiriendo, o sea, lo que comen. Yo debo cuatro papas del siguiente mes. Y sigo teniendo que consumir porque no me puedo en este momento desligar de esa situación. Entonces, me temo mucho que todo este tema lo que va a causar en última instancia es el pago de deuda externa. ¿Por qué menciono esto? Porque recordemos que justo cuando había deuda al sector público y a sus sueldos y a sus salarios, inmediatamente el anuncio de deuda externa. A mí me recuerda mucho el gobierno de Moreno a lo que está haciendo el presidente Novoa. Richard Martínez, en medio de una pandemia con gente muriéndose, coge y paga de deuda externa. Nosotros, pasando penurias y cosas complicadas, se decide pagar de deuda externa y los servidores públicos sí que esperen no más. Y me parece que esta situación es compleja considerando que la economía la mueve la demanda. En este momento, si es que el IVA llega a pasar, no es que va a haber más recaudación. Al contrario, la gente va a dejar de consumir nomás. Y esto va a aumentar los precios de las mercancías. Dicen que el IVA no graba la mayoría de de productos de la canasta básica. Es cierto, no graba en un 90%. 58% desde ayer el INEQ. No, 90%. 58% de productos y servicios. En el año 2016, cuando se implementó la reforma temporal, una evaluación técnica hablaba del 90%. En este momento el INEQ trata de decir esto como para matizar la cosa, para decir, hey, tranquilos, el IVA no va a afectar tanto. Por supuesto que va a afectar. Y algo que quizás era... ¿Pasó eso en el 2016, Donatan? Perdón que te corte, porque me parece que puede ser como una referencia. Cuando se incrementó temporalmente por un año, tras la ley de solidaridad y lo ocurrido en el terremoto de abril, en el 2016, ¿el consumo bajó cuando se subió el IVA? No, porque hubo la otra retaliación de los impuestos a la riqueza. Recordemos que hubo unos impuestos a las utilidades, hubo impuestos a los patrimonios, hubo impuestos a los bienes en paraísos fiscales. O sea, súper bien. Y después también hubo IVA. Entonces, lo que la gente estaba aportando un poquito más con su IVA, de alguna manera eso se vería saneado con el cambio de lo que recauda el gobierno y puede mejorar servicios públicos. De esa manera la gente puede disponer y ya no está gastando en actividades y eso se le conoce como salario secundario. Entonces, eso permea. En una sociedad hay un pacto social. Yo aporto con tanto, pero también los que más pueden aportan con tanto. Y en ese caso, pues nosotros tuvimos un aporte de parte y parte de la sociedad. Del 1% más rico como del 99% que nosotros no pertenecemos a esa clase. Y ahí lo que yo quisiera mencionar, Alexis, es que un terremoto sí hubo. Esto no fue falso. Claro. Ahí sí existió el terremoto y no solo el terremoto. Con 700 muertes en 45 segundos. El gobierno de Rafael Correa tuvo que enfrentar eso al mismo tiempo que enfrentaba una crisis del tema del petróleo, de aquello de los precios de los petróleos. Y aparte, el dólar se había cotizado un montón y eso nos afecta a las exportaciones. Es decir, con la tormenta perfecta, no se retrasó un día nuestros salarios. Entonces, ahí nosotros estamos viendo los gobiernos para quién elegir. ¿Por qué dice Jonathan, ahí sí hubo un terremoto, ahí sí fue verdad que hubo un terremoto? Porque el tema del conflicto armado no es cierto. Es decir, lo que ocurrió básicamente es que tenemos que el Estado dejó de participar. Y ahí, cuando no hay Estado, quien llega a ocupar esas posiciones son los grupos. Grupos empresariales, por ejemplo, privados. Cuando no hay salud pública, ¿a dónde recurro yo? A la clínica privada. Cuando yo no tengo educación, ¿a quién recurro yo? A la educación privada. Cuando yo no tengo seguridad del Estado, ¿a quién recurro yo? A la seguridad privada. ¿Y quién puede pagar la seguridad privada? Grandes empresas. La BECI de la tienda jamás va a poder pagar una cámara, un guardia que esté ahí las 24 horas. Entonces, ahí claramente tenemos procesos. Cuando el Estado no está y cuida la seguridad pública, hay un proceso de destrucción de capitales. Lo que se conoce como centralización del capital. Es decir, como los pequeños negocios no logran solventar, no logran cuidar la seguridad, entonces les absorbe esa cuota de mercado, los que sí pueden controlar, los que sí pueden pagar seguridad, y se destruye estos capitales. Entonces, estamos ante esta situación. Y nuevamente repito, esto lo causó el mismo gobierno de Moreno, el mismo gobierno de Lazo, dejando de estar. Es decir, es una emboscada fiscal que fue generando esto, y ellos querían esto para llevarnos y orillarnos al ámbito de ya. Como no hay recursos, subamos el IVA. Y exacerbaron esta situación en la que ocurría esto. Si ustedes se dan cuenta, hubo un pánico social cuando ocurrió lo de TC. Pero al final y después vemos que lo que hacen es criminalizar la protesta. Esto tiene un doble juego. Con esto de terrorismo, también se nulificó, y aquí, ojo, con hay personas que nos están escuchando. Anunciaron una movilización para el 9. Van a decir que son terroristas, ya con todas las de la ley. O sea, van a tener que salir con mucho cuidado, con precaución. Porque les facultaron para dar. Exactamente. Porque lo que quisieron crear es, vamos a generar leyes de ajuste, leyes del tema de propuestas libertarianas, que lo que hacen es ajustar al pueblo. ¿Quién va a salir a protestar? Los grupos sociales. Miedo. Por lo tanto, tenemos que decir que estas personas son terroristas. Eso fue lo que no hizo el gobierno de Moreno y el gobierno de Lazo, y que el gobierno de Novoa sí lo hizo. Y recordemos quién estaba asesorando. Está Roberto Surieta, secretario de comunicación de Yamil Maguat, y que ahora pues pertenece a ese sector. Y pues de alguna manera tiene nexo con el presidente de Novoa por la Universidad de George Washington, ¿no? Donde también está Durán Barba. Entonces, estas personas saben crear estos escenarios. Y lo han creado ahora para deslegitimar la protesta social. Y uno de los ingredientes de todo este complot para aprobar estas reformas urgentes en materia económica, incrementar impuestos y que finalmente la factura de todo el desastre que significó el gobierno de Lazo y el gobierno de Moreno también, porque creo que hay que identificar también a los responsables de esta situación, Jonathan. Un gobierno que está dos meses difícilmente va a ser el único responsable de lo que está pasando. Acá lo que dejó como herencia Lazo, y recordarás tú mejor que yo, que estás todo el tiempo estudiando los fenómenos económicos, una de las tesis del gobierno de Lazo era estamos poniendo la economía en orden, estamos poniendo las finanzas públicas en orden, estamos dejando en on la economía, decía Pablo Arosemena, ¿no? Y resulta que dejaron el país quebrado. Pero, además de todo lo que tú acabas de señalar, que me parece además todas piezas de un ajedrez, yo te quiero sumar una más, que es la de haber manipulado tanto desde los aparatos de comunicación, incluidos los grandes medios, de haber manipulado tanto la opinión de la gente, que ayer por primera vez en la historia de este país vimos una movilización ciudadana, le hace ciudadana, entre comillas, por Dios, pidiéndole a la asamblea que nos suban los impuestos. Pongan el video, por favor, para analizar con nuestro invitado. Buenos días, ¿usted está aquí para qué? ¿Para apoyar el incremento del IVA? ¿Por qué apoya el incremento del IVA? Porque es muy importante. ¿Para qué? Para el pueblo. ¿Para el pueblo? ¿Por qué razón? ¿Tú apoyas el incremento del IVA? ¿Ustedes apoyan el incremento del IVA? ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? ¿Por qué el IVA nos siga incrementando? ¿Está a favor o en contra del incremento del IVA? Como al contra, pues. Ah, en contra. ¿A contra? Está a favor. ¿Está apoyando al presidente? Claro. ¿Pero el presidente pide que se incremente el IVA? Bueno, pero es que esa es la falla, pues, de ese presidente. Nosotros queremos que no se incremente. Estos videos fueron tomados de la cuenta de Twitter de la colega periodista Elena Rodríguez. Ahí vemos una población probablemente desesperada, Jonathan, por las condiciones de pobreza. La situación del país no es la mejor. Y vemos una sociedad que también, me imagino yo, por su escaso nivel de preparación y educación, es una sociedad que es fácilmente manipulable y manipulada. Y vimos que fueron ayer y se arrinconaron alrededor de la asamblea para pedir que nos suban los impuestos a la mayoría de ecuatorianos. ¿Cómo entender esto también en medio de todo ese contexto que hace un momento tú ibas muy precisamente graficando y detallando? Ahí me parece que también es pertinente esto de lo que pasó en TC, que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que el gobierno abandonó a los estudiantes en hogares, por ejemplo, no había internet, había un celular para cinco niños y niñas. Estos chicos y chicas se quedaron sin estudiar, desertaron de la escuela. Y frente a esta deserción, los grupos delictivos de repente se le acercan y les dicen, oigan, les damos 10 dólares si es que van a TC y fingen tomar las instalaciones. ¿Sí? En este momento no se sabe nada, les procesaron, no les procesaron, hay un ocultamiento, una poacidad total de ese caso. Así como les ofrecieron 20 dólares, estas personas que veíamos ahí seguramente les ofrecieron 20 dólares, que en una situación en la que yo vivo con 2 dólares al día y tengo que alimentar a mi familia, la tomo. Entonces, no hay que de alguna manera criminalizar a las personas, porque lo que están haciendo está fraguado desde las partes más de arriba de la política, tratando de legitimar nuevamente este proceso. Entonces, las personas básicamente son acarreadas de algún barrio, les ofrecen 20, 25 dólares e inmediatamente se suman a esta situación. Entonces, vemos que no hay como un conocimiento de este proceso. Alexis, tú mencionabas la parte de la manipulación también. Y todo pasa por los lados de la legitimación. Por ejemplo, a mí en este momento estoy sentado aquí, pero detrás mío hay un equipo que está haciendo los estudios continuamente en el instituto. Pero también detrás de cuando alguien se siente en esas pantallas está también un ocultamiento y una opacidad de cómo llegaron ahí. Yo recuerdo que estaba por la universidad comiendo un rico tigrillo, cuando de repente le veo a Augusto de la Torre dando cátedra de Economía. Y decía ahí, jefe del Banco Mundial. Lo que no se dice es que él participó del feriado bancario y como premio, por tenderse cual genuflexo a los organismos internacionales, le llevaron el premio allá. Puerta giratoria, como muchos, como Richard Martínez. Pero esa es una puerta giratoria más bien técnica, porque la puerta giratoria ocurre, por ejemplo, yo de una empresa, de una gran empresa, entro, hago leyes, salgo. Estos en cambio son mandos técnicos, es decir, voy, hago la parte del académico y después salgo. Entonces, esta legitimación que tienen de parte de los grupos económicos de la comunicación, claramente muestran a la noción del, entre comillas, experto. Es como, por ejemplo, si han visto los tuits de Alberto Acosta Burneo, yo le reto a la población a que busque un artículo científico de Alberto Acosta Burneo. Uno. Si me muestran uno, yo digo, bueno, lo intentó. Porque escribir en la revista del suegro quizás no le da mucha rigurosidad académica que uno diga. O sea, yo recuerdo que un pasaje que además, no por lo que he visto en redes, sino que nos pasó aquí. Alguna vez la entrevistamos a Alberto Acosta Burneo y él citó lo de la refinería del Pacífico sacado de un meme. No sacó de ningún documento académico. Ahí tenemos entre los expertos, entre comillas. Por ejemplo. Digo, ¿dónde vio lo de los mil quinientos millones? Está en un meme en redes sociales. Nosotros hicimos un ejercicio interesante con las ponencias que tienen en la asamblea, ciertos, entre comillas, expertos. Y lo que hicimos es contar cuántas investigaciones mostraban. En nuestras apariciones, por ejemplo, citamos en promedio cinco artículos científicos. Por ejemplo, del lado de Acosta Burneo, cuando se discutía el tema de la privatización del Banco Central del Ecuador, presentó una, uno, uno, y una teoría que si ustedes van y buscan en Wikipedia, teoría que no tiene ninguna evidencia empírica del caso. O sea, no hay dato que lo vale, pero él sí lo dijo y lo puso como algo. Se llama ley de Gresham, ahí vayan a buscar. No existe, no se demuestra, no está. Y a mí me preocupa mucho porque después estas personas vienen como los grandes expertos y expertas. No les, no les, recordemos también lo que pasó con Richard Martínez. Entonces, se arrodilló frente al Banco Interamericano de Desarrollo en contubernio con lo que en ese momento fue Íñigo Salvador en la Procuraduría y le dieron la vicepresidencia en el BID y dijeron que el Banco Interamericano de Desarrollo no era banco. A mí me preocupa mucho porque vamos a tener unos daños a un Richard Martínez llegando como el experto económico a darnos cátedra de cómo fregar un país, me supongo yo. Jonathan, estas medidas adoptadas por la Asamblea son de recaudación inmediata. ¿En qué casos iba a tener la banca que pagar y las cooperativas pagan todos, pagan porcentajes? Estas medidas no son sujetas a crédito fiscal, entiendo que no son deducibles tampoco, no pueden ser pagadas con créditos fiscales. ¿Cómo va a funcionar esto? Bueno, ahí nosotros tenemos rangos. En una primera instancia había rangos desde el 15 hasta el 25%, hoy tenemos de 5% hasta el 25% en el caso de bancos y cooperativas. Los artículos del segundo debate, por lo menos, observamos que tiene un lapso en el que tiene que cumplirse, ¿no? Y ahí tendría que ya darse este aporte, esta contribución. Después nosotros tenemos el tema del 3.25% que tienen que dar las medianas y grandes empresas. Entonces este es también un rubro importante. Sin embargo, el que me parece que es fundamental y del que a veces no se logra entender, tiene que ver con el impuesto a la salida de divisas. Ese impuesto permite que la fuga de capitales no esté presente. Aquí muchas personas dicen que son medidas que el FMI impone al Ecuador. Y no es que es solo el FMI, más bien es el gobierno el que dice, oigan, voy a hacer esto para que ustedes me cobren la deuda y nosotros aceptamos. Y en un informe, en el primer informe, en un pie de página chiquitito, pie de página 9, del primer informe del FMI, dice, Ecuador, en este momento no conviene que quiten o que eliminen o que disminuyan el impuesto a la salida de divisas. Y el gobierno lo quitó. Es decir, el FMI en toda su derechocidad, en todo su neoliberalismo, decía, cuidado con modificar el ISD, cuidado con moverlo. Y el gobierno de Guillermo Lazo lo movió. Es decir, eso sí afecta a la dolarización. Eso sí hace que peligre el sistema financiero aquí en el país. Que se ataque el tema del ISD. Pero claro, los bancos ya están un poco cubiertos, por lo que se cambió la ley de privatización del Banco Central del Ecuador. Y ahí, pues, básicamente ya se encuentran por este sistema que técnicamente llaman cuatro balances, de alguna manera cubiertos, tienen un colchón. Entonces, que el ISD también haya aumentado al 5% y que inmediatamente esto se apruebe cuando entre en registro oficial, ese es un elemento fundamental. Y aparte de recaudatorio, el ISD nos permite hacer dos cosas. Por una parte, ver quién saca plata. Nosotros, por ejemplo, posteamos por ahí, ¿no? Bueno, ¿recuerdan ustedes cuando Novoa le increpaba a Luisa González? Que básicamente no era tan unida, tan patriótica con la situación. Y yo ahí posteaba, ¿no? Bueno, pero quizás hay que ver el caso de Novoa. Que entre 2017 y 2021, que se lograba medir el ISD, sacó un millón de dólares del país, por lo cual tuvo que pagar el ISD. Me parece que eso no es tan patriótico, estar sacando platas. Y otra cosa también me parece curiosa. ¿Cómo es que el presidente Novoa, cuando fue a la asamblea, registraba un patrimonio de 600 mil dólares, pero saca un millón de dólares? Solo sacando. Y ojo, dicen que es porque fue a estudiar afuera. El ISD no graba educación, pues. Hay que leer un poquito.